Hola, te habla Gloria Rojave. Te invito a vivir desde el corazón para que cada vez tengas una vida más llena de amor y más consciente, diría yo. Asumir nuestra responsabilidad nos libera del victimismo. No se trata de decir, sí, yo tengo la culpa, yo tengo la culpa de todos, váteven entre todos, acaben conmigo, tan de malas a ustedes que les tocó a esta mamá, tan de malas a ustedes que les tocó a esta mujer. No. Se trata de asumir la responsabilidad de lo que nos pasa. Y cuando asumimos nuestra responsabilidad, también dejamos de culpar a los demás y hasta al mismo Dios. Les voy a leer la letra de una canción, porque si se las canto, de pronto nos cobran derechos de autor. ¿Han escuchado esta canción que dice, por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo ser bueno para estar con mi amor. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Evalúen ustedes el párrafo que sigue. Íbamos los dos al anochecer. Oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba a más de cien. Prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al frenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué el Señor me la quitó? Este parrafito nomás nos invita a evaluar. Dios me la quitó. Yo iba a más de cien con las luces apagadas, porque apenas acabo de decir, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución y el Señor me la quitó. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vuertaldad yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, escuchen esto, al verme lloró. Me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Ojo, Él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió. Después de un suspiro en mis brazos quedó. Él ha querido separarnos hoy. Iba a más de cien, ojo, iba a más de cien con las luces apagadas. Pasaron un letrero de desviación sin precaución. Pero, ¿qué se vale el pero? Fue Dios el que nos quiso separar. ¿Qué tal? ¿Has revisado tu diálogo? ¿Has revisado tu diálogo? Dios no te quita, ni te da nada. Dios ya nos dio todo. ¿Cómo podemos esperar que alguien que nos entregó todo, todo un universo, la vida, toda la oportunidad, nos siga dando? Él ahora lo que nos puede enviar es a sus ángeles, a los guías y a los maestros para que nos ayuden a encontrar información para hallar salida de esta ignorancia. Y poder pasar las asignaturas de la escuela, de esta escuelita que se llama vida. ¿De qué estás culpando hoy a Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaría Dios cuando estos iban a ríados a más de cien, con las luces apagadas? ¿No vieron el letrero de desviación o lo pasaban? ¿Dónde estaría Dios? ¿Sería que Dios tenía que bajar al otro y decirle, venga yo manejo? ¿Qué estás esperando que hagan los demás por ti o hasta el mismo Dios? Pasa mucho. Cuando la gente dice, y entonces mi hermano, no sé qué, tiene una empresa y no me da la oportunidad de trabajar. Cuando estuve trabajando con él me humillaba, no sé qué. Y empieza uno que ya sabe preguntar. Y acabamos dándonos cuenta que, ah no, ¿cómo así? Es que mi hermano llegaba a las diez, pues la entrada era a las ocho. Ah no, yo llegaba a las nueve y media y él me llamó la atención un día, que porque yo llegué a las nueve y media, ¿cómo así? Si ese me han entrado a las diez. Qué pena. ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Quién fue el que se quemó las pestañas y el que puso el lomo y el que está asumiendo todas las responsabilidades de tener una empresa? Es que nos falta mucha humildad. No me quieren dar la oportunidad, no me quieren ayudar, ni el mismísimo Dios. Las oportunidades están ahí. Lo que pasa es que de cada diez oportunidades que se presentan en tu vida, nueve las creas tú, con tu actitud, con tu incondicionalidad, con tu responsabilidad, con tu deseo de hacer las cosas. A ti no va a llegar mañana el presidente de una empresa, si estás durmiendo hasta las once, decirte, venga, usted quiere trabajar conmigo, es que ando buscando quién traje conmigo. No, porque ese señor hace rato se levantó y está súper ocupado haciéndose cargo de su vida. Es que no hay oportunidades, sí hay. Lo que pasa es que las oportunidades son como los amaneceres. Si no llegamos a tiempo y si no estamos listos, no los perdemos. Dios te ha querido hacer las cosas que tú mismo has creado. ¿En serio? Qué bueno que revisemos eso hoy. Salirnos del victimismo y no caer en la culpa. Ay, si es que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa no. No, mi responsabilidad, ¿qué voy a hacer para salir de aquí? Porque la culpa, la autoculpa, culpar a los demás y lamento, jamás te sacarán de ahí. Respira profundo. Eres una creación maravillosa y perfecta de Dios. Eres maravilloso. Eres tan maravilloso como tú decidas serlo y como tú te lo creas. Recuerda que nos vemos el 26 de diciembre, no, de noviembre. Nos vemos el 26 de noviembre en Medellín, en el Auditorio del Centro Comercial El Tesoro, con esa hermosa novena de Navidad. Vamos a ver una Navidad con los ángeles. Vamos a empezar el año 2022, llenos de energía, del amor de los ángeles, de los guías que nos envía el Padre. No tengas miedo de conectarte con los ángeles. Porque ahora el que me dice, y Dios se va a poner enojado, porque es que como yo le pido a los ajay, déjame de ponerle el agua a Dios. Yo, personalmente, siempre que invoco a los ángeles, digo, con el permiso de Dios Padre, invoco a mis ángeles. Además que los ángeles son absolutamente obedientes a la voluntad de Dios. Son inocentes y obedientes. Un ángel no podrá venir a decir nada por ti que no se le permita. Dios no va a estar celoso, va a estar feliz. Que nosotros invoquemos a sus ángeles, porque para eso los creo. Para que nos acompañen, para que nos apoyen, para que nos guíen, y para que nos ayuden a evitar experiencias que no necesitamos para el aprendizaje. No todo lo que nos pasa, lo necesitábamos. Y estén atentos. Bogotá, Cali, Pereira, Bucaramanga. Vamos a estar con nuestro taller. Recuerden que los aforos son muy limitados todavía. En salones de 300 personas, nos dejan ubicar 150. En salones de 200, nos dejan ubicar 100, y hasta menos. Así que, que después nos estén diciendo, Gloria, por favor, aunque sea, yo me hago parada en la fila de atrás, yo me siento en el corredor, yo le tengo el micrófono, no se puede. Esa entrada, el valor de la entrada, incluye la novena de Navidad. La novena de Navidad en compañía de los ángeles. El librito físico de la novena de Navidad. Un hermoso diseño con una inspiración divina espectacular. Yo iba a más de 100. Prendí las luces para leer, iba a más de 100, con las luces apagadas. Había un letrero de desviación en el cual pensábamos sin precaución, porque el Señor me la quitó. ¿Cuántas veces vas a más de 100 en la vida? No miras las señales, y te vas de jetas, y enseguida, ¿quién es el culpable? Si no encuentras un metro alrededor, arrancas a señalar para arriba. Es que Dios... Te hablo Gloria Royave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.